Entre el día de ayer y el día de hoy se han incrementado en muy pocas horas cerca de 20 mil solicitudes. Eso nos da muchísimo gusto, porque estas solicitudes, lo que pasa es que esta es la del día de ayer, estamos todavía en el 14 de mayo en la parte de abajo, eso fue una falla técnica, pero ahí está el dato de los 22 mil 914 solicitudes adicionales en las últimas, del corte de ayer al corte de hoy, es decir, de la una de ayer a la una de hoy se incrementaron 22 mil 914 solicitudes. Es el segundo día de mayor solicitudes, sólo comparable con el 25 de abril, que hubo 23 mil solicitudes, es decir, el día del arranque. Algunos quizá se enteraron recientemente, otros estaban tomando la decisión u otros quizá dijeron, bueno, se animaron al final. No importa, para nosotros lo importante es que podamos ayudar al mayor número de personas.